Bueno, continuamos amigos en esta tarde. Un gusto saludar a Nati Actis Caporales. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos Nati, con la llegada una vez más del camión de pastas y lácteos de precios justos, ¿no? Sí, sí, este viernes, viernes 4, nuevamente va a estar presente el Capitán Sarmiento de la Luisa, el camión de pastas y lácteos de la red de precios justos. Así que, siguiendo la logística que veníamos haciendo, primero va a estar en la Luisa a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana en Capitán Sarmiento, en la Avenida Roque San Espeña y 29 de junio, a partir de las 11. Yo pensé que ya iban a estar en la Plaza Vita esta vez. Teníamos de palabra el permiso que, por ahí a partir de diciembre, vamos a poder estar en la Plaza Vita. No sabemos qué pasó, pero bueno, desde pronto sabemos que vamos a... O sea, tenemos la autorización para seguir estando en esta dirección que veníamos estando antes. Así que, bueno, veremos más adelante, sí. Contarle a la comunidad que tanto diciembre como enero va a estar viniendo una sola vez el camión. Esa era un poco la consigna, que viniera una sola vez y por ahí vamos a poder estar más cerca, pero bueno, no se pudo dar, no sabemos por qué. Pero bueno, lo cierto es que por lo pronto, tanto diciembre como enero, va a tener una sola venida. Así que vamos a estar en este mismo lugar, a partir de las 11. Siempre recordar a la población que, bueno, respetando todos los protocolos de seguridad por COVID-19, así que con barbijo, con distanciamiento social. Nosotros también tenemos el alcohol, el colegio, así que en eso la gente puede estar tranquila. Y siempre recordar en lo posible llevar la bolsa para evitar el uso de bolsas plásticas. Así que, bueno, esperamos a la gente. Siempre sabemos que la llegada del camión lo que permite es un auxilio a la economía familiar. Así que, bueno, nuevamente va a volver a estar en Capitán Sarmiento con muy poca diferencia. Por ahí algunos precios han variado, pero es muy poca la diferencia en los precios anteriores. Así que calculamos que, bueno, nuevamente va a haber mucha influencia en el público. Así que, bueno. Vos sabés, Nati, que cada vez que anunciamos la llegada del camión, la gente lo primero que pregunta son por los precios. Si, Red, tú tenés la lista de precios, es lo primero que nos pregunta. Sí, sí, ahí seguramente en los comentarios va a aparecer la plaquita con la plaquita de precios que van a compartir los compañeros y compañeras. Pero si querés, te hago una pasadita rápida. Sí. Estamos hablando de la leche a 50 pesos al litro. El cubre a 75. 10 pre-pizza a 300 pesos. Un paquete de tortelletis a 80 pesos. Los pideos a 125. El medio kilo de ñoqui a 70 pesos. Los postrecitos, 10 postrecitos a 240 pesos. Tenemos un combo de dos paquetes de empanadas, dos paquetes de tacos de pascualina, seis planchas de ravioles. Un paquete de ñoqui a fideos. Un litro de leche, un litro de yogur. Y un postrecito a 150 pesos. Bueno, la promo de los dos potes de casán creme está a 220 pesos. Dulce de leche, dos por 150. O sea, los precios son muy accesibles. Lo que nosotros notamos es que por ahí hay productos que generalmente la gente en otros lugares no compra. Porque, bueno, tanto el yogur como los postres para los niños, los quesos. A veces los precios son bastante inaccesibles. Y por ahí cuando viene el camión la gente puede darse, puede hacer esa diferencia, ¿no? Por ahí en el combo de la pasta, que en la cantidad es muy económico. Entonces queda un resto para poder además comprar un queso que por ahí en otras instancias no puede comprar. Así que por eso es uno de los beneficios que agrega el camión, ¿no? A la economía. Nati, ¿y cuando en enero y febrero el camión llegue, no se sabe si es de la mitad de mes, fin de mes, a comienzos? Nati, ¿no? Nati, ¿no? Nati, todavía no tenemos junta, pero generalmente nos estamos manejando en las primeras semanas del mes, siempre en esta fecha. Cinco, seis, siete, o sea, entre el cinco y el diez generalmente son las fechas que estamos manejando. Nati, todavía no tenemos concretada la fecha de enero ni de febrero, pero sí la gente puede tener esa noción de que van a ser los primeros días de enero. Son las mejores fechas. Son los primeros días de enero. Las mejores fechas, ¿no? Son las mejores fechas y la gente se está cobrando para esas fechas, así que nos parece que es el mejor momento. Y además, bueno, el camión se organiza con otros distritos, entonces hay que hacer la agenda para ver a qué lugares puede ir, en medio como que ya definimos que eso van a ser los tiempos que va a poder estar en Capitán Sarmiento y en La Luisa. Sí, recordando siempre que en diciembre va a venir una sola vez, y en enero también. Así que, bueno, o sea, por ahí la gente que se había acostumbrado en este tiempo a que venía dos veces por mes y por ahí compraba lo justo y volvía en la segunda vez, bueno, que sepa que esta vez va a haber una sola venida, así que, bueno, por ahí se puede aprovechar a comprar y frisar, ¿no? ¿La idea sería después retomar las dos veces por mes? Vamos a ir viendo a ver qué posibilidades tenemos. Nosotros, nuestra idea era que viniera una sola vez, ya te digo, esta posibilidad de poder estar más cerca, para que la gente se pueda acercar, no tenga que ir tan lejos. La idea era que estuviera en la Plaza Evita, por eso la idea habíamos arreglado con la gente del camión para que fuera una sola vez por mes, con esta condición. Así que, bueno, como ya lo resolvimos así, por lo pronto sabemos que el diciembre y enero va a ser así, y vamos a ir viendo, vamos a seguir conversando a ver qué pasa en febrero y más adelante. Sin que se enojen los comerciantes locales, tengamos en cuenta que la gente lo aprovecha esto porque el sueldo le rinde un poquito más, ¿no? Sí, sí, además, ya te digo, Juan, no consideramos que el camión pueda generar en los comercios ninguna dificultad, porque en realidad la gente, hay productos que en otros lugares no los está comprando directamente, porque no está pudiendo acceder. O sea, no es que la gente deja de comprar a un comerciante de Capitán Sarmiento para ir a comprarle en camión. La realidad es que la gente organiza en sus compras productos que en otro lugar no compran. La gente está llevando mucho las promociones, los combos, los yogures con cereal, los postrecitos, o sea, cosas que quizás en otro lugar no pueden. Entonces, no le desequilibra la economía a ningún comercio en Capitán Sarmiento, porque tampoco sería esa la intención, sino que lo que hace es venir a colaborar con la economía familiar, ¿no? Por eso no genera ningún desequilibrio económico para nuestros convocientes. Esa es la realidad. Nati, ¿los combos son muy provechosos? Sí, 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 más que nada en las personas que tienen niños, en las familias numerosas, es mucha la diferencia de precio, entonces se aprovechan un montón, se aprovechan un montón. Así que lo que nosotros notamos es que hay momentos en que la gente va con el dinero justo, a veces se puede comprar un poco más. Hay veces que se lleva mucho queso, por ejemplo, al principio del mes, cuando la gente recién cobró, es esta cosa del queso, de los yogures, las postrecitas, y en la segunda venida del camión notamos mucho que la gente se limita mucho a la pasta, y a lo justo, ¿no? Entonces, volvemos a esto, ¿no? Es un beneficio para la población, es un beneficio para la economía familiar, que no busca ni siquiera influye en la economía, ni en la actividad económica de ningún trabajador, de ningún comerciante. Así que desde ese lugar me parece que nadie debería enojarse, y nada, me parece, lo que nosotros notamos es esto, ¿no? Que es muy beneficioso para la gente, la gente lo aprovecha un montón, y hay gente que ya es cliente, que está pendiente de la venida del camión, porque está esperando esos productos que justamente a veces no puede acceder a nuestro lugar. ¿Considerás que es importante que el camión pueda ingresar a la ciudad, estar en La Loma, en La Cumparsita, en los barrios más populares? Sí, Juan, vos sabés que la mayoría de la gente que se acerca a camión llega en bicicleta, a veces hay gente que llega en auto, pero la mayoría de las personas que van a camión van en bicicleta, son largas las distancias hasta el pueblo, y a veces en el aprovechar la cantidad de mercadería, a veces vemos nuestro mayor público son mujeres, muchas mujeres que van con niños, y salen con las bolsas de mercadería, ¿no? La bicicleta, nosotros a veces colaboramos ayudando a llevar hasta la bici, ayudamos a estar, pero bueno, consideramos que si estuviera más cerca, seguramente mucha gente que incluso no usa bicicleta, o que no puede llegar en bicicleta hasta esta distancia, por ahí se estuviera más cerca, se podría acercar mejor, sería más beneficioso para aquellas personas por ahí que tienen dificultad para trasladarse a grandes distancias. Yo creo que sería un beneficio para la población, que pudiera estar un poco más cerca, y más pensando en los barrios que son más populosos, digamos, donde hay más población. ¿Y no les explicaron los motivos por los cuales todavía no pueden? No, todavía no. Pero bueno, vamos, nosotros nuestra intención es seguir conversando y seguir viendo la posibilidad de lograr ese beneficio, o sea, ya tenemos un beneficio para la población, ya para las familias, para su economía, que es la avenida de camión, y bueno, vamos a intentar seguir en la conversación para poder generar ese otro beneficio, que sea brindarle que esté un poco más cerca para que no tenga que trasladarse a tantas distancias. Yo creo que es muy importante que se pueda lograr que el camión entre, porque no nos olvidemos que, vamos a poner un ejemplo, la vecina que vive en la comparsita, tiene que ir hasta el otro extremo, ni hablar los que viven de este lado de la ciudad, tiene que ir hasta la ruta, o sea, por ahí no te conviene ir en remis, a veces lo que te ahorrás se lo dejas al remis, tenés que ir en bicicleta, a lo mejor acompañado, Nati, con alguien más, para que las bolsas no sean tan pesadas en una bicicleta, en cambio si lo tenés más en el centro, más en los barrios, es lógico que termina siendo mucho mejor, más cómodo por lo menos. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, en La Luisa, que está, si bien está en la cooperativa, tenemos el barrio cerca, y por ahí las mujeres se acercan, van caminando, y a veces se les complica, porque en la compra se empiezan a poner pesadas las bolsas, y los mismos compañeros que estamos ayudando a embolsar, las acompañamos hasta su casa con las bolsas, y bueno, podemos brindar ese servicio también, porque está más cercano, o sea, en la lejanía, aquel que no tiene en qué trasladarse, se le complica eso. Entonces, sí, sí, totalmente, sería mucho más, mucho más beneficioso para la fundación, lo que ya están en la oferta. Bueno, esperemos que esto se pueda, a ver, a las 11 de la mañana, en la localidad de La Luisa, en la cooperativa, como siempre, y a las 11 de la mañana, en Roque, San Espeña, y 29 de junio, recordar siempre llevar barbijo, en lo posible llevar bolsas, para no usar bolsas plásticas, y bueno, y ahí vamos a poder ver con este, y mantener la distancia social, eso es importantísimo, y recordar también, que tenemos prioridad, y atención, para las personas mayores, y personas con discapacidad, y personas gestantes, así que bueno, en eso no hemos tenido nunca inconveniente, la gente lo entiende perfectamente, así que, nos podemos ubicar en la sembrita, así que ahora que viene el tiempo calor, quizás por ahí es otra cuestión, cuando pensamos en las personas mayores, o con alguna problemática, que se tengan que trasladar, a esas distancias, con estos canales, por ahí se complica un poco, así que bueno, vamos a seguir trabajando, para ver si podemos, estar un poquito más adentro, así que bueno, los esperamos, el viernes 4, en La Luisa a las 9, en Capitán Sarmiento, a las 11. Nati, te mando un beso grande, muchas gracias como siempre, muy amable, y ojalá que la gente lo pueda aprovechar, el camión, este viernes, en La Luisa primero, en Capitán Sarmiento, de la ciudad. Buenísimo, Juan Carlos, muchas gracias a vos, y bueno, seguiremos hablando, de otras temáticas más adelante, entonces. Exacto, será un gusto para nosotros, muchas gracias. Bueno, gracias Juan, gracias por estar aquí. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.